No puedo cruzar más de cuatro miradas Sin ser dos salvajes soñando pararás Danzores de hoteles en los que no suena la alarma Ni disimular ni una sola mañana en la que todavía me tiemblan las ganas De respirar el aire de tu boca Te escucho en canciones que ocultan tu nombre en palabras recién levantadas Y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas Si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte ya no vuelvas más Si no quieres las llaves ya no vuelvas más Que yo no sé inventar Mi otro final Mi debilidad que no entiende razones Mi mente se niega y mi pecho responde No sé que pare en el mundo que yo me bajo contigo Mi contradicción que me dice que no y que me grita que espere por ese rincón Intenté me soplar el aire de tu boca Te escucho en canciones que ocultan tu nombre en palabras recién levantadas Y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas No vuelvas Si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte ya no vuelvas más Si no quieres las llaves ya no vuelvas más Que yo no sé inventar mi otro final Si no te contigo Si no quieres las llaves ya no van Si no quieres la orку Si no puedes MERDE